Detrás de todo esto hay ese rumrum del ministro Verde que sobran universitarios. No es verdad, no sobran universitarios en modo alguno. Lo diré de otra manera, aquí no sobran universitarios. Aquí el único que sobra es el ministro Verde, este sí que sobra. Pero universitarios no sobran, ni becarios sobran. Este es el rumrum que está por ahí, no lo dicen expresamente. Y sabéis, siempre que oigo a los dirigentes de la derecha hablar de que sobran universitarios, siempre pienso que ninguno de ellos está pensando en sus hijos, ninguno de ellos. Durante la carrera ha habido años que he tenido beca y otros no, pero este último año, justo con el aumento de tasas, además de estar trabajando, me he visto la obligación de tener que hacer prácticas en una empresa porque con la subida de tasas no me podía pagar ni la matrícula en la universidad, que de 800 euros me ha costado 1.200, para una persona de clase media, vivo en un pueblo de Toledo, mi padre trabaja en la construcción, no es empresario, ni mucho menos. Entonces, si quieres vivir en Madrid, es imposible, sin beca, pagar ese coste de esa matrícula. Han subido las tasas en algunas comunidades y en otras no. Por decirlo con claridad, han subido las tasas en casi todas las comunidades del PP, que gobierna el PP, no en todas, y no han subido prácticamente a las tasas más que el IPC en las comunidades que gobierna el PSOE, básicamente en Andalucía y en Asturias. Y estoy entre la espada y la pared, entre si seguir estudiando o ponerme a trabajar. Que tampoco es que trabaje mucho, porque son temporadas, yo trabajo de camarera, que tampoco es que tengas un abanico amplio para elegir un trabajo en la época en la que estamos viviendo. Y nada, poco más. Yo he estado intentando estirar los billetes de 5 euros para conseguir que se hagan billetes de 10, pero es imposible. Están formando una sociedad precaria, o sea, es que nos están obligando a ser o excelentes o millonarios, y eso no puede ser. Trataremos de recuperar a todos aquellos que el gobierno del PP ha dejado tirados en la cuneta, y a continuación trataremos de estimular la educación universitaria y la formación profesional, tanto media como superior. En definitiva, vamos a poner en marcha una política educativa para en lugar de recortar el número de estudiantes, incrementar el número de estudiantes, porque de eso, de eso depende la salida de la crisis. Y bueno, mi pregunta era que el tasazo, que qué pasa con el tasazo, porque es increíble, y mi carrera es de las más baratas que hay actualmente en la Comunidad de Madrid y cuesta 1.460 euros, más del doble que costaba hace cuatro años cuando empecé la carrera. La idea sería permitir que los becarios que no tienen beca puedan fraccionar el pago de matrícula como si se hubieran matrícula al principio. Ah, pues es una buena idea, me parece que eso lo podemos llevar como una iniciativa parlamentaria. Es verdad que es una decisión de cada universidad, pero tiene mucho sentido. Oiga, si no me dan la beca, por lo menos déjeme usted para fraccionar el pago de la tasa. Ha sido, esto que tengo apuntado, que ha sido bastante famoso estos últimos días el apagueñamiento del alumnado. Yo creo que nosotros nunca debemos estar de acuerdo en eso, es una opinión muy personal, pero yo creo que nosotros nunca debemos estar de acuerdo en eso, ya que volveríamos a la beneficencia, ni en casos de extrema gravedad, ni en casos de ningún tipo, porque todas las medidas y cada una de ellas, lo que vemos los estudiantes y lo que podemos observar es que nos detrotraen 50 años hacia atrás. Yo creo que a los estudiantes que no tienen recursos y quieren estudiar y tienen méritos para estudiar, quien les tiene que facilitar el estudio es el Estado. El Estado. Eso es el Estado. Para eso está el Estado. Para garantizar la igualdad de oportunidades. Luego ya que las empresas ayuden, faltaría más. No voy a ser yo quien le diga a las empresas que no echen una mano a las universidades, que no den becas, faltaría más. Que lo hagan. Pero aquí hay un principio esencial. Es el Estado quien tiene, a quien le corresponde, la obligación de garantizar que un estudiante llegue tan lejos como pueda, en función de sus capacidades, de su esfuerzo, con independencia de lo que ganen sus padres. Este es un principio fundamental. Gracias. 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 Gracias.